Esto es Hechos Internacionales, con las mejores noticias en torno a Venezuela y el mundo. Un choque por la presidencia del Legislativo se desató el domingo cuando el chavismo nombró, como supuesto jefe del Congreso a Luis Parra, un diputado expulsado de la oposición. Pero el presidente encargado, Juan Guaidó, logró ser reelegido el mismo día con 100 votos de 167 posibles, emitidos individualmente y en voz alta por cada legislador, en una sesión pública realizada en el diario El Nacional, al este de Caracas. Ahora Maduro quiere que los legisladores respaldados por el chavismo otorguen validez legal a las nuevas inversiones de compañías petroleras de países aliados como Rusia, que han visto que el Congreso, dominado por la oposición, condiciona los nuevos acuerdos. Y estas serían las intenciones ocultas que mantiene al régimen aferrado a la presidencia del Parlamento, comprando con miserias a los diputados codiciosos para ellos llenarse los bolsillos con estas nuevas negociaciones entre Rusia y Maduro. Si quieres conocer más sobre este interesante tema, no te apartes ni un segundo, que de inmediato comenzaremos. Los ajustes a los contratos petroleros forman parte de un esquema en el que los inversionistas intercambian bonos sin pagos de Venezuela por participaciones en campos y así podrán cobrar las deudas con producción petrolera, así lo explicó el parlamentario Ángel Alvarado, diputado de la Comisión de Finanzas del Congreso. Los bonistas que participen en ese esquema podrían correr el riesgo de incumplir las sanciones de Washington que prohíben a estadounidenses hacer trato con el gobierno. Las modificaciones en las estructuras de los contratos, que pueden variar de una a otra, pero hasta ahora, siempre con mayoría para la estatal petrolera PDVSA, requieren por ley nacional el aval del Parlamento. El Congreso cuestiona las reformas que ayudan a Maduro a consolidar su poder y el domingo el mandatario dijo que la Asamblea Nacional, encabezada por Luis Parra, constituía un nuevo liderazgo. Parra está puesto allí para tratar de refrendar esos acuerdos petroleros, señaló el diputado José Guerra. Parra no llega allí solo, llega allí empujado por esas aprobaciones. Tal vez se hayan dado cuenta que Rusia es la única nación que ha respaldado a Parra, mientras Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de países latinoamericanos reconocen a Guaidó como jefe del Parlamento. Eso ha llevado a los legisladores a creer que Rusia, cuya compañía petrolera estatal Rosneft, es uno de los mayores inversores en el sector petrolero de Venezuela, podría ser uno de los beneficiarios de los nuevos acuerdos. Estos acuerdos necesitan la aprobación de la Asamblea Nacional y es por eso que el reconocimiento de Parra de Rusia es sospechoso, dijo el varado a periodistas quien añadió que el interés de Rusia es ganar porcentajes de participación en los campos petroleros. Ninguno de los legisladores especificó cuáles empresas mixtas podrían ampliar su participación, pero Luis Stefanelli, un diputado que forma parte de la Comisión de Energía, dijo que Maduro estaba buscando nuevos inversores para campos que producían muy por debajo de su capacidad. La producción petrolera de Venezuela se ha desplomado por merma de inversiones, falta de personal y sanciones de Estados Unidos. Una fuente del sector financiero dijo que era poco probable que los principales bonistas participen en ese esquema de cancelación. El régimen tiene pagos pendientes con los tenedores de bonos por más de 11 mil millones de dólares. Otro legislador señaló que la principal motivación detrás de la propuesta de Nicolás Maduro de cambio en la estructura accionaria de los contratos era obtener también la aprobación para realizar luego elecciones parlamentarias anticipadas y recuperar el Congreso para el Chavismo. Y hablando de la estatal petrolera, un nuevo escándalo se generó en torno a PDVSA, y es que el ministro del Gobierno de la Transición en Bolivia, Arturo Murillo, presentó a María Palacios, presunta asistente del exministro Juan Ramón Quintana, quien fue detenida en el aeropuerto con unos 100 mil dólares. Murillo informó que dicha suma de dinero iba a ser utilizada en un evento denominado Informe de Gestión de Evo Morales, previsto para el 22 de enero en el estadio Pedro Videgain, en Buenos Aires. Me imagino que es el informe de terrorismo de muertes de las 35 muertes que le debe a este país, dijo el ministro. A nosotros nos preocupan estos temas porque sigue saliendo del dinero de los bolivianos. Este dinero no podía ser manejado de esta manera y es para financiar un evento de Evo Morales, agregó. En la conferencia de prensa, Palacios señaló que no tiene nada que ver con Quintana y que hace un año no tiene trabajo, incluso porque ha renunciado a ser militante del movimiento al socialismo más partido de Morales. Sobre el dinero que llevaba, señaló que tenía que pagar a personas que trabajan en PDVSA Bolivia, PDVSA Argentina y otras empresas que hacen parte de estas. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con la estatal venezolana? Pues aquí les comento, presumimos que esto es para financiar actos de violencia para financiar a Evo Morales Ayma. Esta señora estaba trabajando con Juan Ramón Quintana en la empresa PDVSA. La empresa venezolana y Venezuela es quien ha estado financiando los actos degradantes en nuestro país y en otros países de la región. Y no es nada loco pensar que esto sea cierto, porque fíjense que Joseph Umar, experto en seguridad hemisférica y director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura con base en Washington, D.C., señaló a Pan Amspot que si Irán decide utilizar a Venezuela para atacar a Estados Unidos, Maduro tiene la obligación de cumplir porque, con todos los favores y apoyos que Irán le ha dado a Maduro, este puede ser el momento para cobrarle. Joseph Umar, que se ha enfocado en investigar de cerca la situación, explicó que Irán tiene operaciones fuertes en Venezuela, sobre todo a través de empresas de cobertura comercial, que no solo sirven para lavar dinero, sino también para movilizar a operadores de esbolaz. Una de las primeras cosas de las que se encarga la paz de Aram para tener presencia mundial es construir empresas de cobertura comercial. Hay cientos de empresas iraníes en Venezuela, no todas están involucradas en estas actividades, pero un gran porcentaje sí, y muchas eran controladas por Soleimani, señaló. Las empresas de cobertura que tienen en Venezuela no necesariamente se dedican solo al lavado de dinero, es más que todo para evadir sanciones, es una plataforma de cobertura para poder mover a sus operadores dentro y fuera de América Latina, sentenció. Además de un reciente plan de cooperación firmado entre ambos países, existen algunos acuerdos que podrían calificarse como sospechosos y que representan, además, una amenaza para Venezuela y el mundo. En abril de este mismo año, Maduro logró que la aerolínea iraní Mahat Air inicie labores en Venezuela a pesar de haber sido acusada de transportar equipo bélico a zonas de guerra en Medio Oriente. El inicio de dichos vuelos se dio el mismo día que el gobierno de Donald Trump calificó a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización violenta. De acuerdo con investigaciones, la Guardia iraní es la que controla la aerolínea que inició operaciones en Venezuela y además es reconocida como portadora. De hecho, países como Alemania y Francia prohibieron sus vuelos mientras que Estados Unidos la sancionó en el 2011. En 2015, la revista Veja publicó un reportaje en el cual asegura que el vuelo creado para cubrir la ruta Caracas-Damascote-Erán entre 2007 y 2010 se utilizaba para transportar dinero mal habido y criminales solicitados por la Interpol. De acuerdo con testimonios de exfuncionarios venezolanos exiliados en Estados Unidos, el vuelo operado en conjunto por las aerolíneas estatales con Viasa de Venezuela e Irán a Irr viajaba casi siempre vacío y se pagaba con actividades ilícitas. Pero siguiendo con el tema del escándalo en Bolivia y el dinero de PDVSA, el ministro Murillo también señaló que Evo Morales y su grupo de delincuentes han hecho un gran daño a nuestro país y esos señores tienen que pagar. Por eso es que Juan Ramón Quintana está tan desesperado de salir. Tenemos un flujo migratorio de muchísimos viajes de la señora que ha sido detenida justamente en los días de octubre, noviembre y diciembre. El país los está esperando para que rindan cuentas al país. Los que han hecho terrorismo, los que están haciendo narcoterrorismo y los que quieren convulsionar al país, afirmó el ministro del gobierno transitorio de Bolivia. Afirmó que Morales desde Argentina está dando órdenes para querer convulsionar al país, pero que nadie le hace caso allá. Morales que renunció a la presidencia en noviembre y se exilió en México y luego en Argentina tras las elecciones de octubre que fueron catalogadas de fraudulentas, ha dicho que tiene derecho a hacer política y que hará campaña desde Argentina para que su partido pueda vencer en las próximas elecciones. No soy candidato, no voy a ser candidato en estas condiciones, pero tengo derecho a hacer política, dijo Morales en su primera conferencia de prensa en Argentina. Estoy convencido que vamos a ganar nuevamente las elecciones que vienen, agregó. Y tras la detención de una mujer con 100 mil dólares en Bolivia, la fiscalía de ese país intervino a las oficinas de petróleos de Venezuela, PDVSA. Funcionarios de la nación andina iniciaron las investigaciones por el presunto contrabando de dinero proveniente del régimen de Nicolás Maduro hacia Argentina para financiar la campaña política de Evo Morales. Y con estas interesantes informaciones nos despedimos por el día de hoy. Gracias por seguirnos diariamente y no olvides compartir esta información. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. Chao.